grupo orleji que recientemente compró al atlas y que también es dueño del santos laguna está muy interesado en contratar a uribe peralta actual delantero de la américa según cuenta el franco tirador en su columna de récord el citado consorcio que comanda alejandro ira ragorri quiere que peralta se incorpore a uno de sus equipos en este marcado de transferencias con el fin de que ahí pase sus últimos días como profesional la primera opción es que el cepillo de 35 años regresa a los guerreros donde se convirtió en ídolo absoluto sin embargo también podría ir a atlas conjunto que necesitará reforzar todas sus líneas debido a que peleará por conservar la categoría el dispositivo de seguridad para la final de la liga de campeones que el sábado disputará el liverpool y el top 10 en el guanda metropolitano contará con 4700 efectivos incorporará un drone y contempla la prohibición de la venta de alcohol desde las 17 horas en las zonas en las que se agruparán los 67 mil 800 aficionados esperados por primera vez en un operativo de seguridad de un espectáculo deportivo considerado de alto riesgo participará un dron de la policía nacional que sobrevolará las inmediaciones del estadio se establecerán los habituales tres anillos o cinturones de seguridad aunque serán los dos últimos los más cercanos al estadio en los que se controlará que el aficionado tiene entrada el pitcher japonés y ya su tomo cubo de los bravos de león tiene alma de turista y venir a méxico era una de sus asignaciones pendientes cubo aprovecha su estadía en nuestro país para demostrar su calidad arriba de la loma y también para conocer diferentes destinos cubo de 38 años jugó 14 temporadas en el competitivo béisbol de japón en el que dejó marca de 97 86 y 4.03 de efectividad el año pasado había decidido que era momento de dejar su país y por un contacto de su agente los bravos de león fueron su primera opción con cubo son tres japoneses este año en el lmb el jardinero so aranami de los sultanes y takaki yokoyoma de los diablos rojos